Y por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Uruapan llevará a cabo el programa Turisteando, destinado a niños de entre 8 y 14 años, con el cual participarán en talleres, recorridos y visitas guiadas en el Parque Nacional, La Pinera y el centro de la ciudad, esto como parte del programa de las vacaciones de verano. José Alberto Galizonga Esparza, director de Turismo Municipal, informó que los talleres de verano se realizarán de forma conjunta con la Escuela de Iniciación Artística, el área de vinculación con colonias y comunidades, además la dirección de turismo, que desde el año pasado implementó este programa.